Esta es la última carta que te escribiré. Siguieron muriendo las personas de la comunidad, una a una. Ni los alcaldes ni los policías hacían nada. A otras personas les iba mucho peor, porque las clínicas no les atendieron por no saber escribir. Los días y noches ya me parecían siempre los mismos. Un autor estadounidense decía que la soledad no es sentida solo por los tontos. Es verdad que la soledad no es sentida solo por los tontos. A menos que los solitarios seamos tontos. Por eso, esta es la última carta. ¡Gracias! ¡Gracias!